¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy mi gente, tengo el gusto y le agrado de decirles Que si, hoy si, les voy a traer un video De la skin de Byron, ayer, les juro Les juro que ayer iba a traer la skin de Byron Pero bueno, como vieron en el video de ayer, si no lo vieron vayan a verlo Sin querer compré la skin de Lola, tipo no la quería No la quería comprar y apreté el botón de comprar como un gobir Así que nada gente, vamos a estar comprando la skin de Byron Que me parece literalmente una locura, amigo, no sé por qué tiene un slime ahí No sé qué tiene ahí, parece una medusa, una medusa verde Parece un Pou también, parece un... no sé qué parece, no sé qué tiene ahí Antes de comprar la skin, gente, quiero avisarles que estamos todos los días en directo Si quieren pasarse, tienen el link en la descripción Y acuérdense que si se pueden hacer like, suscribirse Si activan la campionita, se agradece una banda Así que nada gente, vamos a proceder a comprarla Está muy fachera, tiene como un ojito Eso parece el que tiene Goku o el que tenía en Dragon Balleta para medir el ki 149 gemas que duelen porque me voy a quedar en 0 gemas Pero bueno, ahí la tenemos, mi gente Desbloqueamos la skin de Byron, señor del mal La terminamos comprando, mi gente Y me dijeron en el chat de Twitch Que si compro esta me dan como un emote Pero no sé qué emote me dan No sé si vale la pena, eh Como que ya... ya así Me estoy gastando, me estoy quedando pobre Tenemos Byron 1060, gente Lo tenemos al 11, así que no hay posibilidad de perder partidas Acuérdense que lo subimos a Rango 35 Hay un videito en el canal si lo quieren ir a ver Así que nada, lo tenemos en 1060 Vamos a tratar de subir una mención en este mapita Que va de 10 porque está full abierto Y tenemos una banda de distancia Así que nada, una vez dicho eso, gente Vamos con las partidas Paren gente, que me olvidé Me olvidé ponerme la skin Creo que algo muy importante El video se iba a tratar de la skin Y no me puse la skin Ahora sí, vamos con las partidas Ok gente, tenemos primera partidita Vamos a estar jugando junto a una EVE Y un Crow EVE es una locura Porque básicamente en este mapa Hay charcos de agua por todos lados Así que básicamente va de 10 Nos sale en contra un Carr Un Sprout y un Mr. P Perfecto No sé qué onda Pero creo que Carr volvió al meta Estoy viendo bastante Cards No sé por qué Por alguna extraña razón Pero bueno, debe ser gente que está pulleando Acuérdense que estamos en 1070, 1060 copas Y bueno, la gente a estas alturas Tiene que subir todos los Brawlers Si quiere subir Creo que tengo un poquito de lag Después de esta partida voy a cambiar de internet Porque creo que tengo un poquito de lag Pero eso no va a impedir ni de onda Poder ganar la partida Vamos a meterle presión acá al Sprout Para que no se acerque Yo no sé si un Sprout es el mejor pick Porque claramente este mapa es muy abierto Así que nada Sprout, si estás viendo este video Gobir Piquea bien Aunque con esas paredes Puedes llegar a complicar Ahora que lo pienso puede ser No, no, sí, sí, tiene razón Pero Tenés que ganar la línea Tenés que ganar la línea Para poder tirar las paredes y meter presión Pero bueno No pudo contra mi Crow Y eso claramente Le hizo perder la partida Pero todavía no digo nada Porque faltan 14 segundos para ganar Estoy chequeando que esté grabando Estoy grabando Chequeadísimo Y nada gente Son 8 segundos Tengo la 10 gemas Tiro gacho por la duda Metemos presión al Mr. P Fiumby, Fiumby Curamos al compañero Y nada Partida totalmente fácil Y subimos a la cantidad de copas Creo que 1080 A ver Sí, subimos a 1080 copas Locura Gente Tengo 3 gemas Me di cuenta Que tenía que grabar tarde Perdón, perdón Pero bueno Arrancamos partidita Con 5 gemas arriba No hay ningún tipo de problema Nos tocó contra un Surge Un Crow Y una Jessie La verdad Que partida que podría llegar a complicarse Pero no, no Por el momento tenemos toda la presión Yo tengo muchísima más distancia que la Jessie Voy a tirar una ulti ahí para curar a mi Crow Y a la vez pegarle a la Jessie Pero ni hizo falta Porque mi Crow lo finiquitó Vamos a tratar de curar el cursito Para que no se me muera mi pájaro Eu, tranquilo pájaro Pájaro tranquilo Pájaro tranquilo Ya sé que querés tirarte Ya tenemos la 10 gemas Partida que fue totalmente rápida La dominamos desde el principio 1 Pero bueno Arrancamos el video Arrancamos la partida Con 4 gemas arriba Van a pensar que soy hacker No gente Arranqué a grabar tarde Me caigo La verdad que hay veces que me caigo Pero bueno Partida fácil Y terminamos subiendo A 1085 1085 copas Faltan 3 Y subimos a 1100 Tenemos partida Mi gente La verdad que no vi Contra quién nos salieron Nos salió contra un Ricardo Arjona Un Ricardo Arjona Un rico pollo Un Byron Y nos salió contra un Crow Mismo combo No, no Mismo combo no Porque en vez de Ebe Tienen a Rico Bueno, deberíamos ganar Porque claramente Mucho mejor Ebe Que Rico Así que debemos ganar sin problema Arrancamos con 4 gemitas Ojo porque ese Byron También está al 11 Pero él no tiene la skin Que tengo yo Así que no creo Que nos pueda ganar Amigo Esta skin Es básicamente una locura Me di cuenta Que no opiné nada Al respecto de la skin Está fachera Está fachera Me gusta el pelo Amigo Me gusta bastante el pelo Como que tiene unos rayos Ahí medio macabros Uy Me olvidé de cambiar el internet Tiene unos rayos ahí Que están facheritos Me gusta el slime Que tiene atrás No sé por qué tiene un slime O un amedusa No sé lo que tiene atrás Y los dispara también Dispara como el bichito ese Como que dispara Un bichito Un marzanito de ebe No sé qué dispara El Byron Estaría Díganme en los comentarios Si saben qué dispara Porque no sé qué dispara Creo que dispara Lo que tiene atrás En la mochila Pero ¿Qué tiene atrás En la mochila? Buenas preguntas Buenas preguntas Bueno Tenemos ulti Tenemos la 10 gema Ulti que no llegue a conectar Pero tranquilo Porque Conecto los tiros Si hace falta Pero nada Mi gente Ya tenemos 10 gemitas Tiramos gadget por las dudas Y me veo para triki Me veo para atrás 3-1 Y esto debería ser partidita Sin problema Y subimos A la Mil Noventa copitas Y nos faltan dos Para subir a mención Tenemos partidinha Mi gente Y ojo Ojo Porque nos sale Contra una ebe Y creo que una tara La tara La tara eso La tara sí que no tiene mucho sentido Pero qué fachero El pelo del Byron Eu Si algún día me dan el código creador Me tiño el pelo Así como Byron Le juro Igual no sé si Byron se teñirá el pelo Porque es un viejito Creo que tiene canas Así que no sé Habría que preguntarle A Supercell O a alguien que sepa Creo que no se tiña el pelo Pero miren Tiene un rayito ahí Todo fachero Nos sale sí Nos sale con una tara La tara no tiene mucho sentido La verdad Pero bueno Si él quiere jugar tara Y lo ve factible Juga tara mi rey Acá no te juzgamos Pero Va a estar difícil ganarme Va a estar difícil para ganarnos Voy a tirar una ulti ahí Para matar al bo Rapidinho Curamos a nuestro crow La ebe Que está siendo ralentizada Perfecto Ya tenemos 7 gemitas Uh Le pegué a la pared Ya tenemos 7 gemitas Es que la tara No tiene forma de avanzar Porque tenemos más distancia Que ella en todo ámbito Pero bueno Tariña Espero que esto te sirva De enseñanza Y te cambia de brawl En la siguiente partida Porque vas a seguir perdiendo Bueno Voy a tirar una ulti Y creo que la mato a tara Disparamos al bo Que vamos a terminar matando a bo Tiramos gacho por las dudas Desactivamos las bombas La ebe que se muere Perfecto Que me muero Dame una gemita más Por las dudas Quiero tener todas yo Acá había minas Voy a tirar la ulti Porque Vieron eso Tipo Me comí daño E instantáneamente Me curé Eso Eso anotenlo Que hay veces Que les va a servir Y nada gente Solamente me falta Una puertita Y terminamos subiendo Al maldito Byron Como se llamaba Señor del mal Creo que señor del mal A mil cien Tenemos partidinha gente Arranqué a grabar un poquito tarde No tanto No tanto No arrancamos cuatro gemas arriba Seguimos cero cero Pero bueno Me caigo Si me caigo Nos sale contra un mortis Contra un broxito Y contra un colt Perfecto Al colt Le voy a Me voy a cansar de pegarle la bala Porque 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 soy un toro con Byron No erro bala Literalmente creo que se volvió Uno de mis brawlers favoritos Aparte de que es un brawler Actualmente Que está muy roto Y está muy en el meta Porque podés pegar Podés curar Podés hacer un montón de cosas Que básicamente Una locura Tenés todo en uno Curás Pegás Te curás vos mismo Si quiero meter un gacha Me curo a mi mismo Si quiero meter una ulti Me curo a mi mismo Mato Pego Deja veneno Es básicamente una locura Y tiene un montón de distancia Que creo que es lo mejor Yo todos los brawlers Que tengan mucha distancia Les juro que me encanta Voy a proceder a bajar Por las dudas Aparte tengo lag No no Hasta con lag Pego Brother Por la Amigo Opa Internet del campo Nada eso gente No sé que estaba diciendo Me desconcentré por internet Porque me dio miedo Pero bueno Tenemos las 10 gemitas Voy a proceder a curar a mi equipo Y si se asoma alguno También le voy a meter un tiro Creo que Brock viene por la izquierda Pero nada No deberíamos tener problemas Tengo ulti por las dudas Y esto va a terminar acá 10 a 0 Hasta con lag Mi gente Nada mi gente Terminamos siguiendo Al maldito Byron Señor del mal A 1100 Una locura Así que nada mi gente Espero que les haya gustado el video Si pueden tirarse ese like Suscribirse Y activar la campanita Si agradecen una locura Acuérdense que estamos en directo De lunes a sábado Si quieren pasarse Se agradece una banda Tienen el link en la descripción Y nada Acuérdense que mañana es mi cumpleaños Así que Espero que a las 12.00 Me digan feliz cumpleaños Nada mi gente Nos vemos en la próxima Adiós